Si no tuvieron suerte con la lotería de Navidad, no se preocupen. Ya habrá más oportunidades de poder hacerse millonario y si ese día no llegase, la vida desde luego seguirá su curso como hasta ahora. Bien felices que seremos siempre que haya salud, dinero y para el que tenga más fortuna, amor. Pero desde luego la meta, nuestra meta, la de Viva Sevilla y Onda Luz Televisión, seguirá siendo la misma, la de levantarnos con el ánimo de darles la mejor información posible y la opinión más versada semana tras semana. Este es nuestro mensaje. De parte de todos los miembros que conformamos esta humilde familia, les deseamos unas felices fiestas.